Y lo atajó el arquero José Pablo Atajó el penal Otro penal en contra del arquero José Pablo Ya Ya, arquero José Pablo ¿Cómo hace? Lanzo en el penal ¡No! ¡Lo atajó el arquero José Pablo! ¡Qué ha gustado! Otro, otro, otro El último penal Arquero José Pablo José Pablo está listo Está dispuesto Cuidado con la cabezota ahí Está dispuesto ¡Hola! ¡Hola! ¡Alquero!